Estamos convocando para hacer el diseño de un mural que vamos a construir aquí en una de las paredes de la escuela. Invitamos a los alumnos, exalumnos y a todos los que quieran participar para la confección del diseño, para la confección del mural que va a ser en mosaico, hecho en la técnica de mosaiquismo y trengadís. ¿Cuáles son los requisitos, los puntos que tienen que tener en cuenta? Los puntos tienen que tener el mural, por supuesto, el logo de la escuela, el logo insignia, el año de la fundación y una frase, eso sería objetivo, ¿no es cierto? Alguna frase que identifique, que sea alusiva, es parte del proceso creativo eso. Y bueno, no más de cuatro o cinco palabras. Invitamos a todos, bueno, a todos nuestros exalumnos. ¿En eso pueden participar exalumnos? En eso puede impartir, es abierto, es abierto a la comunidad. Invitamos a la comunidad que también participe, sí. ¿Hasta cuándo tienen tiempo de presentar? Hasta el 30 de mayo. ¿Y hay algún requisito de presentar en algún formato? Hoja número cinco, que es la reglamentaria de los trabajos de los chicos de escuela, y con la técnica libre después, eso por supuesto, y con los colores que correspondan al diseño. ¿Tяno es cierto? ¡Ah! ¡Gracias!